Música Hola que tal gente, yo soy lateral de Soporte Alterno Yo soy Loco de Independencia hermano del Norte Suscribanse Sonyerbal y los dejamos con la batalla Si hermano, los dejamos, espero que lo disfruten Todo bien piola hermano, chévere, gracias Loco, algo bien chévere te tengo que explicar Mira, mira, bravazo, se llama celular Fiste a un huevón con esto en una ocasión Y el huevón pensó que estaba en la película de Tron Si hermano, se llama celular Este de tu abuela me acaba de regalar En esto yo te alucino Ahora mi perro es fino Soy un perro fachoso Por eso al dueño hoy día le destrozo Mira, voy a enseñarle los videos a tu abuela mocoso Para ver si a ella le parece igual de gracioso Igual de gracioso Igual que tú, concha de su madre, apestoso Oye, tú sabes que yo sí que te destrozo No puedes conmigo, yo te agarro de mocoso Mira, cállate la boca malparida Yo me voy con esto, anda alcohólico Me llevé tu sustento de vida Entonces, ¿qué lograrás en la movida? Uy, lo que ha cagado tu puta vida Vida con vida Y la han celebrado vida con vida Oye mi hermano, en esto claro yo rapeo Este es mi real recurseo Claro que es tu real recurseo ¿Qué tal rapero? Porque hace trucos de mafia y así estafa a los extranjeros ¿Qué tal huevón? Mira, dame, esta es la clave Tú no sabes de tu puerta, traigo llave Traigo llave, en esto se respeta Tú coqueas con llave, yo coqueo con tarjeta Alucina con tarjeta Puta madre, ya clasifique con Chesumare Ya que no me metas Mira, ahora lo haría con esto hermano Tú coqueas con tarjeta De Metropolitano ¿Entiendes? I love my beer Tú no tienes barba ¿Qué tal Gil? Oye, ¿qué tal Gil? Pero en esta cosa, en claro, yo te voy a recibir Oye mi hermano, yo soy pendejo Puta madre Ya parezco tu viejo Me falta uno Me falta uno Puedo uno Tiempo Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes Puedes, puedes Eso son sido lo de la pipa, ¿no? Eso están fumando Hermano, la vuelta va a ser dos por dos libre Toda vez Es una mierda No se lo quejan No se lo quejan Ya o sea lo loco Con Kennedy contamos en 3, 2, 1, tiempo. Tú eres muy pequeño, por eso que tú sabes que hoy día me adueño. Ya, cállate la boca, excremento. Chapa tu cupo y anda, lárgate, contento. Oye, hermano, en esto que se mata, yo chapo mi cupo, me vuelo con mi capa. Ey, ¿qué capa? Chivolo huevón, él es súper drogón. En esto se representa, grifo, chocoteja, vente es venta. Es de venta, la cosa es que tu abuela no se le cuenta. No se le cuenta, voy a sacar sabor, chocoteja de menta. Ey, chocoteja de menta, tarado que desnifas, mango, pa' que suba la grifa. Vaya, chivolo, rata, tú no eres lateral, tú eres joro con plata. No soy joro con plata, soy joro con papás. Sí, hermano, en este talento, tu viejo te da tarjeta, pero nunca a su tiempo. Ay, no mata, pero al menos, mi viejo, si me dio un te quiero. Si te dio un te quiero, un te quiero. Más cien soles, ya, hijo, lárgate al vertedero. De chiquito, tu viejo diez céntimos, anda a comprar algo bonito. Anda a comprar algo bonito, y ¿sabes qué? Les regalé un hijito. Un hijito, tan barato, corral, trocadero, oye, chiquito. Sí, hermano, les regalé un hijito, medio mongolito, chatito y medio barboncito. No! Tú te llamas payaso, todo eso, pero también salió raperazo. Raperazo, raperazo, y además de raperazo, también salió cabrazo. No! Salió cabrazo, chivo, si en el norte te conocen de chivo. Sí, en el norte, en independencia, viste que estoy ganando en tu barrio sin perder mi esencia. Ay, sin perder tu esencia, eres escaso de conocimiento y también de experiencia. Sí, yo soy experimentado, si supieras cuántos culos me he cachado. Ay, pero de cabros que te han plagado y las zapatillas te han achorado. Pero yo te cacho, cabro igualito cacho. Cacho con cacho, puta madre, hoy no te doy bola ni borracho. Hoy, ni borracho ni borracha, pero este se ha cachado hasta cacha. Ay, se ha cachado hasta cacha, tú creías que era germa, pero era marimacha. Oye, hermano, cacha de Argentina, donde fue Gaze, o sea, tu madrina. Ay, ya vuelve a la movida, en cambio tú de Argentina solo sabes la avenida. Sí, hermano, eres la movida del internet, o si no eres de la movida de Janet. Ay, ¿por qué te pegas? Me hablas de internet, ¿por qué a tu jato no llega? Sí, hermano, mi jato no llega, qué chucha, a este fondo le entran megas. Ay, le entran megas, puta, que acaba, no voy a tu jato porque me ensucio las tabas. Sí, te ensucian las tabas y alucina que mi barrio te cachaba. Última. Esa es la diferencia, tarado, a mí me cachan en tu barrio mientras estás en todos lados. ¡Bien! Vamos, corta las palmas, paramos, fuerte, 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 fuerte. Dice que me cachaba. Le da un solo voto, dos raros, muy faltoso. A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Chocotejas! ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno! Te voy a explicar algo, pedazo de maricón. Tú no me vas a ganar en esto, en la improvisación. Todavía sabías que había ganado yo, huevón, pero también estoy de acuerdo con darle la contra al narizón. Darle la contra al narizón, yo estoy volando porque este panzón se ha comido cinco chocotejas y se hace el huevón. ¡Papé cinco cuentas y tú sabes que lo voy a comprar más de dos cincuenta! Oye, ¿y qué chucha si se come y se hace el huevón? No seas pendejo, eh, si no has pagado inscripción. ¡Qué pendejo! ¿Cómo quieres que así tú vayas a llegar a viejo? Yo sí voy a llegar a viejo. ¿Y sabes por qué? Porque yo voy a llegar lejos, porque yo soy pendejo. Y tú sabes que yo renuevo, soy pendejo y nunca me he colgado de un huevo. ¡Qué diferente! Te voy a explicar que este es un deficiente. Dice yo voy a llegar lejos, huevón, viene y de independencia. ¿El camino no ha sido suficiente? El camino no ha sido suficiente. Ya he dicho, yo soy morboso, al pincho el reconsciente. De nuevo lo digo y lo repito. Por siempre voy a hablar de tu abuelita y tu abuelito. ¡Puta qué cría! Entonces yo hablo de tu tío y de tu tía. Esa es la diferencia, rapero. Tu tío por Messenger siempre te escribía, te quiero. Sí, porque hay algo que pasó. Que la tía y el tía, eso criticó. Mucha gente sobre el hip hop y no saben que en la Red Bull de eso habló Pedro Mo. Azu, que raperazo. Pero no tienes esa condición porque tú piensas que vas a campeonar siendo payaso. El hip hop es un concepto y se llama evolución. Última. Sí hermano, pero en esto pa' que rimes. Se la celebras solo para que se alucine. Eres lateral para que se alucine. Tú no juegas ni mierda, tú juegas con los calichines. Gracias a la gente que se quedó, gracias a los 70 participantes, gracias a los finalistas. Gracias a Fox que me va a pagar. Braus, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Lateral campeón hermano y no con subcampeón. Vamos por la semana. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.